saldremos de este puso y no regreso si dios quiere una cena de perrones se va a llamar una cena de perrones una cena de perrones una cena de perrones si 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 una cena de perrones pero cuantos van a querer para ellos si esto va a ser una cena asi se va a llamar antes de prender la cámara lo que estaba pensando como le voy a poner a esto ah yo he visto un montón de videos en youtube que hacen hacen este escenas de gente grande pudiente me entiendes poderosa y nosotros no somos gente poderosa pudiente que tienen un apuro rico ok no vengan para acá oh mira es que hay más mira sigue cayendo papá ahora si estamos hablando los arroz lo agarró el tráfico en el camino que mas falta ya ya con eso hay para 7 personas 7 personas si necesitan mas de 7 el ramsan ahí está el puto yo me despediste que yo también quiere grabar no we no we no we no we no we no we ey loco el ramsan ey whats up bro el liche el liche yo lo conozco el liche era uno de esos morros que yo de cuando yo decía no vengan para acá y el trainer estaba aquí en tu cuarto cocinando ahora si como se llama la comida cena de perrones cena de perrones como si porque hagan de cuenta que hay cena de ejecutivos no de ejecutivos pero cuando pero ahora como es una cena de de acá de perrones ajá te imaginas el cocho el macizo el ramsan el ramsan el... y de ahí está el pana el pana no ya lo dije ey no hay chef compas no hay comida oh entonces ahí está el proceso el denuncio del procesamiento miren ey miren que está calentando ahí está el agua calentándose está calentando la carne es que va a ser unos burritos burritos tu primo burro miren ahí están o sea ya están las tortillas tortillas no esto está aquí apenas calentando motores señores después va a ver hay muchos que dudan del sabor del pana ey si o no como cocina el pana tú que estás ahí ahora grabando es la verdad la verdad cuantas libras ha ganado nada más desde que llegó a hacer el camino cállate que yo hago ejercicio no loco yo creo que pertenece tengo que haber perdido con esas matadas con esas matadas que yo me doy afuera ay no loco no me digas con esas grandes uy loco con esas matadas que yo me doy afuera haciendo ejercicio como para que yo en vez de baje suba padre del cielo mejor cuite ahora mismo y como más jejeje no pues yo para eso como digo hago ejercicio para eso para comer y no engordarme mantenerme ahí porque si yo no hiciera ejercicio a como como no yo estuviera que rodaba pero ustedes no vengan no vengan si porque como le digo miren esto esto de la cena este pues de perrones que si usted viene para acá y usted juega como un cor jejeje lo cierto es esto la vida que nosotros llevamos no es la que llevan todos los prisioneros no es porque no es porque no seamos más sino porque nos las hemos ganado con si pana lo dice más bonito por qué porque hay niveles de seguridad para usted de llegar a un nivel mínimo usted se lo tiene que ganar y eso es con su comportamiento no es de que usted va a llegar aquí que ahhh que voy a picar a no se quien y que entonces nos va a poner junto con nosotros no es más nos ponemos la puerta si su comportamiento es así y no es de que yo sea agresivo sino que entonces hey ponte la puerta si o no ahora otra otra cosa no pero bueno esa es la seguridad de la prisión pero o sea el lugar pero yo estamos hablando de la cena o sea que esta no todos los presos también por eso pero no podemos comer bueno entonces reunirnos en camaradas porque y pierden un nivel de seguridad más alto son pobres porque ya las cosas se manejan diferente si lo digo con si lo digo en son de chistes se van a enojar pero es que son pobres La tasa económica de la prisión. Sí, este es ser rico. Cuando tú simplemente vas a la tienda por 60 dólares semanales, eso es ser rico. Eso ya está en un nivel de, hey, eres rico en prisión. ¿Me explico? Y entonces una cena así es una cena de perrones, de rico. Que venga para acá y le hago rico, para que le quite lo dundo. Normalmente los tamales se envuelven en hojas de plátano, de maíz. O de la mazorca del maíz, ¿no? Sí. Pero aquí miren, en plástico se van a envolver los burros. Yo le voy a hacer unos tamales que van a tener el sabor a la hoja, esa de plátano, pero no va a tener ni la hoja de plátano, se los va a hacer aquí al melchengue. La próxima vez que le haga unos tamales, le voy a presentar el truco para ese sabor a casa. En la envoltura de los tamales, ¿no? ¿Son burros o tamales? No, estos son burros, por favor. Burritos. Burritos habaneros se llama esto. Ese es chili beans, tortilla, una regada de chili beans. Ok. Entonces, ¿qué es? Ahí está el arroz. El arroz. El arroz. Una copita de arroz. Una copita de arroz, porque es que si no se engorra la gente, entonces nada más aquí... Ahí va la cosa. Ahora, carne... Ah, miren eso. Es que esto va así, miren. Una copita de arroz. No, ma... ¡Ah, perro! Mira, mira, eso, ve. Este es al estilo pana, compa. Esto es... Mira, travieso. ¿Qué harías tú con toda esa carne? Mmm... ¡Sabor! Goloso este... Ya vieron por qué es que no quería estar. ¡Qué goloso! ¡Qué goloso! Ahí está el primero. Pepino. Ahí está, ahora la envoltura y después la calentada. La envoltura y la calentada. Miren, ¿qué? Con ustedes a la... Este es doña Chenche haciendo tamales. Doña Chenche. Ahora, ahora la amarrada. A ver, agarra de la punta. Agarra de la punta travieso. ¿Cuál es la pena? O sea, no, no te voy a hacer nada que no quieras que te haga. Tienes como tocarte así, inapropiadamente. ¡Uy, Luque, vato! No te voy a tocar. Es que... ¿Por qué tienes pena que te vean amarrando tamales, David? ¿Por qué... Tienes pena que digan, ¡Ah, pinche vato! Vento bien un malote, ¿no? Y allá... Allá lo traen amarrando tamales. Está tan tan loco, ¿eh? Ey, este... Tienen ese mar allá haciendo tamales. ¡Muy, mamá! ¡Muy, mamá! Toma, ¿no? Que me digas, mi chiva tamalote, ¿no? Y ahí... ¡Muy, mamá! ¡Muy, mamá! ¡Muy, mamá! ¡Muy, mamá! Me golpeó la... ¡Muy! ¡Muy, mamá! 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 ¡Ven, hijo! ¡Ven por acá! ¡No mames! ¡Muy, mamá! Estamos envolviendo tamales, ¿ok? Estamos, porque ahora sí voy a envolver tamales. Y creían que nunca había envolvido tamales porque era cantante, se equivocaron. Allá en Honduras existen tamales, ¿no? Yo sé cómo envolvieron tamales. Antes de ser youtuber hacías tamales, ¿o no? No, es que sí. Yo sé cómo envolvieron tamales. ¡Ah! De hecho, yo sé cómo cocinar. O sea, la primera... Una receta fue la que a mí me llevó a Europa. A la fama. Al jet set. 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 ¡Muy, mamá! Ok, es que para que se vea la, la... Para que es un video bien hecho, o sea, que se vea... Falta eliminación. Falta eliminación. Aquí miren, miren. Ahí está, haciendo los tamales. Y... Entonces... Y entonces yo daré la media vuelta. Y mire con el sol a donde muere la tarde. Ok, lo vamos a poner acá. Ahora jalapeño. Pero no mucho, nada más aquí porque... Guau, miren qué tamalote, miren qué semejante animalón. ¡Tamalote está riquísimo! Bueno, esto lo voy a poner aparte porque esto estoy seguro que está súper buenísimo. Ahí está. Una libre comida. ¿Cuánto? Una libre de cadera, de cadera. Ahora va la amarrada, ¿no? Sí. ¿Te ayudo? Buena la pelota, ahorita. La envuelta, así. Una libre de cadera, de cadera. Dos libras de cadera, de cadera. Tres libras de cadera, de cadera. Tú te... A ver, ahora sí va. Al perro. Ese es un equipo para trabajar, ¿me entiendes? Es que no. No, pero dale vuelta. Ya está, ya está. Ya está, ya está. Espérate, espérate. Ahora tú le das vuelta ya. Es que lo que pasa es que ya yo le di vuelta. No, pero te va muy flama. No, no. Dale tú allá. Ahora tú empuja. Tienes que agarrar y... No, 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 no. Ahora tú te damos un tiempo para que se apretara... Yo así lo he dicho antes, mira, ve. No, es que no está apretado porque es que... Ahorita cuando lo pongo a coser... No. ¿Ven esto? No era así. Tú, tú, ese... Ey, ya saben, el tamar más feo es el de Jim Kay. No, pero es que le da vuelta a que era apretado. Miren, miren, miren. Aquí no hay truco. Mira, este es que acabo de envolver. Miren esto. Miren esto. Miren esto. Aquí es igual que este. Ah, después que envolví solo. ¿Ves? Este es lo que es envuelto con ayuda, miren. A ver, a ver, decida cuál es el... el mejor tomate. ¿Y cuánto vas a hacer por todo? Lo que salgan. Aquí. ¿Cuántas tortillas hay? Lo que salgan las tortillas, por eso. Ocho, supuestamente. Ocho. ¿Cuántas son? Uno, dos, tres, cuatro... O van seis. O sea, yo lo que lo voy tirando es que nos sobre. Para el cocinero, ¿verdad? Bueno, para los... Oh, ok, ok. Ah, ya entiendo por qué que me está ayudando. Ah, no, hombre. Ya vieron cómo es la cosa. No, a ver, me voy a robar la pinche manga para que... Ponerme serio, entonces, en la cocina, porque... Ando ahí como que... Y le da pena la cocina al Jim Kay. ¿El Jim Kay primero era cocinero? No, no, no. Antes de ser cantante o qué? ¿Cuál es la cosa? Oye, y luego... No, pero espérese. El pana está contorreando con lo de... Va a pasar porque luego hay gente sensible que no va a hacer una broma y dicen... Ay, ya se le subió al Jim Kay. No, como que dijeron, como dijeron... Ay, es que no es humilde. No, no eres... No, eres arrogante. Así que dijeron. Sí, pero ya... Si no es eso. Ya la superamos ya. Miren, nosotros no tenemos vanidoso. Eso fue el año pasado. Pero nosotros, con el principio del año, dejamos ese vanidoso, ¿verdad? ¿Quieres usar? Sí. Pero... Coca-Cola, yo... No, pues vaya pues... No, solo tengo dos. Bueno. Bueno, pues toma entonces. Ok, gracias. Ahorita que apaguemos la cámara me la regresas. Oh, no, no. No, es que me acordé que según... Eh, algo de la política, ¿no? De que... De... Miren cómo se criticaban, ¿no? Ajá. Y eso le sacaron en cara, que según los políticos... Ajá. Eh, le habían regalado algo a alguien... O repartían cosas y se tomaban fotos con la gente. Y ya cuando apagaban las cámaras... Ah, si. Le quitaban las cosas a la gente y... Ok, les dan un cheque o algo de ayuda a la gente. Le dan un cheque de ayuda cuando pagaban las cámaras, Ok, préstame el cheque acá, porque le están cobrando comisión. Ey, salud. Salud, ¿por qué hay vida? Salud, dinero y amor. Nada. Ey, porque la vida es mucho más bonita de lo que ustedes creen. Aún aquí en la prisión, podemos seguir siendo humanos. No somos animales, no somos ese... Eso que dicen aquí, ¿cómo se llama? El criminal. No, somos personas que hemos cometido errores, que es diferente. Y hemos reconocido el error, hemos crecido de ese error, hemos evolucionado como hombres, como personas. Mientras llega el burrito. Ey, mira, me dieron un pedacito... Miren, miren, hablando de los políticos, miren. Miren el pedazo que agarró Jim Kay, miren, por favor, miren, miren el pedazo que agarró Jim Kay, miren el pedazo que le da. No, yo se lo puse, le dije, toma. Hablando de los políticos. No, 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 yo le dije, toma, ok. Y él decidió agarrar ese, yo se lo puse para que él agarrara, que él quisiera. Ah, ok, ok, ok. Entonces, el resto de este error. Y él decidió dejármelo ahí, entonces, bueno. Mientras llegue, uh, mira, mientras llegue, mira, mientras llegue el pollo, mira, ya se acabó, ya se acabó, eran pesas grandes, eran pesas grandes, eran pesas grandes, el de dormir pájaro, el que se durmió, dicen, es polio perma. Chile. Con chile. Miren, ¿estás de lavando? Claro, sí que estamos aquí. Se acabó por eso. Eh, ¿tú sabes volver tamales o no? No, pues, totalmente. No? Ah, bueno, entonces qué bien vas a aprender hoy día, porque, miren, es bien fácil. ¿Tamales o burritos? Si es que dicen que dependiendo de que parte del mundo, pues es que nosotros como ahora ya nos ven en Europa, en África, en Asia, entonces, pues, diferentes nombres o es lo mismo. Tu sabes como es la cosa. No te vayas, 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 no te vayas. El entrenador le gusta comer también y dicen que le echa la culpa al cocinero, pero es que el entrenador también come bastante. No hace daño, no hace daño. No hace daño, pues. Mientras está el burro. Mmm, qué bonito está ahí. Un día voy a comer, no sé, de lo que yo cuando, cuando salga, es lo que quiero, un banquete donde pueda yo. Que media playarreas esto sirve. No, no es verdad, pero... Que ya se llenó, que está uno satisfecho, como en los años, en los años... Muchos veces es puro... Delictor. No, no es verdad. Yo quiero comer, ¿verdad? No, no así como... No, yo quiero comer y gustarme algo que me vaya viendo en un auto enfermo ahí. Ah, bueno, entonces, pero no te vayas diciendo que... No. No. Puro cuento. Uno lo dice, de esa manera, cuando es que lo quieren, no sé, me quiero cagar, yo... Y... ¿Qué dirá...? Oye, ¿qué dirán a mí los seguidores de...? Por suerte es de Jim Kay, porque los míos no, no... Son más de mente, más abiertas. Ah... Lo mío se hace tan... Mira, mira, aquí va. De aquí hay que quitar el burro... De aquí hay que estar el burro... De aquí hay que estar el burro... De aquí se va de doble de bolsa, no hombre, no hombre, no... No, hay que... Oh, sí. ¿Por qué me faltan las puertas? No, no importa. Agárrame... Hala esa bolsa. A ver, ahora déjame agarrar esa punta yo... Y le damos vuelta a los dos al mismo día. Ahí está, ahí está. Se le estoy enseñando cómo el burro es... Es que... Es que... Ahí está, ahí está. Muy bien. Ahí está. No quiero más, más, más que lo presiones tanto porque... Ahí está, ya no... ¿Vamos a darle para allá? No, porque se pone como un... Pero es que luego se le voy a meter el agua ahí, no? No, es que yo los hago diferentes. Ahí está, dale, échale el nudo ahí. Échale el nudo ahí. Es que yo decía, porque antes los metíamos en agua así. Nosotros los homas tienen agua pero va a ser en bolsa. Entonces... Oh, le pones un protector encima. Se echa dentro y va a estar en agua. Pues nosotros lo echamos en agua directamente así. Sí, pero es que mira, yo... Es que... Tienes que hablar con un chef que tiene todo ya calculado, fríamente calculado. Mira. Aquí en esta bolsa, en esta bolsa... Vamos a meter así, uno... Dos... Y tres. Aquí mismo y ya lo podemos empezar a calentar. Así de sencillo, mira. Así de sencillo, mira. Sí, a la olla... Mira, mira la olla, Madichek. Madichek. Espérame entonces para que salga... Como tenemos equipo, no entiendes, suficiente para hacerle este rollo. Prendemos aquí la otra GoPro. Ok. Se ponen tres burritos. Ok. Se ponen tres burritos. Y ahora grabando con la GoPro. Ahora la GoPro. Ahorita... Uy, esa... Ya, no, esa la grabo. Mira, yo me pego unos tiches toques ahí conectándose. Jajaja. Ahí va. Oye, me da unos toques conectándose a... Ahí está. Listo. Ya están calentando, ¿verdad? Sí. Eso. Le damos... Diez minutos. Eh, pero me está goloceando los... Ya vieron que el... Que el Jakey está... Porque es goloso. Oye, está sacando y metiendo, ¿no? Bueno, ya los que ya no... Ya se calentaron, ¿no? Porque está caliente. Sí. Sí. Qué amable las uñas. Mira, la olla de los tamales. Mira, los tamales. A ver, ya están ahí, está, mire. Estos ya están calientes. Sí, ya. Entonces hay que llamar a los invitados. ¿Cuántos vamos a...? Tienen tres. Tienen que haber seis calientes. ¿Cienes seis? Ahí más. Entonces, esto lo tapamos con una... La Magic Chef, esta que tenemos aquí, mire. Así. ¿Para qué? Esto... ¿La olla de los tamales, señores? Ya se esperan ahí, que llegue el resto de los invitados. Ay, perro. Ahí está la olla de los tamales. Ya se están calentando más. Vamos a ver. Aquí es la tapa de la olla. Ya. Oh, por eso me estoy calentando el burro. Pero es que, hey. No manches. Veo el resultado final de los burros de la seta de perrojes. El entrenador. El entrenador. El entrenador, ven ahí ya, ¿qué? Está calladito. Y el otro entrenador. Este es el... El... El executive. El entrenador. 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 Gracias por ver el video.